Alarmante, así es la pobreza en Venezuela y que alcanzó el nivel más alto en la historia de este país, según el informe publicado en abril de 2021 por el FMI. Pero antes de seguir revelando las escandalosas cifras que dejan a Venezuela como el país más pobre del continente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. En este detallado informe sobre la economía mundial, que es uno de los indicadores estadísticos más importantes, Venezuela superó a Haití como el país más pobre de toda América. Además, es la primera vez que la isla no ocupa la posición del país más pobre. Aunque las cifras son aterradoras, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, asegura que el panorama puede llegar a ser mucho peor. Algunos colegas venezolanos dicen que Chávez quería tanto a los pobres que decidió hacer a Venezuela muchísimo más pobre, es decir, que tuviera muchísimo más pobres, que es muy diferente a procesos que vivieron otros países donde la política social logró revertir esta situación y logró sacar a gente de la pobreza. Están en una especie de marasmo en el cual lo único y lo importante es sobrevivir. Y es que, de los 28 millones de habitantes que tiene Venezuela, cerca del 96.2% están en situación de pobreza. Además, los números que deja la gestión del presidente Nicolás Maduro son miserables. Las condiciones son tan precarias que se estima que el salario mensual de los trabajadores públicos es de aproximadamente menos de un dólar, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de Venezuela. Sin embargo, una canasta básica de alimentación está alrededor de los 200 dólares. Esto quiere decir que cerca del 94% de los venezolanos no tienen acceso a una alimentación básica. Y a veces la niña le digo, viste temprano, viste temprano para que puedas almorzar en la escuela, porque no tengo a ese que darle el almuerzo. Entonces le digo, trata de viste temprano cuando haya almuerzo, cuando no hay. La mando igualito, igualito. Se queda aquí y no va a comer, se va para la escuela y no va a comer. Entonces es mejor mandala que vaya para su escuela o se oriente que se quede aquí pasando hambre. América Latina fue una de las regiones más afectadas por la pandemia. Son alarmantes las cifras que detallan el PIB, indicador que permite analizar la evolución económica de un país. Y es que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Venezuela tiene el peor récord del continente, con una contracción económica de casi 30%. En Colombia, la caída fue de un 6.8% y en México alrededor del 8%. La economía venezolana es tan insolvente que se estima que entre el 2013 y el 2020 el PIB se ha retraído en un 80%. El caso venezolano es un caso excepcional en la región. Durante los últimos 20 años, malas decisiones en materia política, en materia económica y en materia social han llevado a que Venezuela se suma en una crisis que ya ha sido categorizada como una emergencia humanitaria compleja y que ya podemos decir incluso prolongada. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas advirtió en el 2020 que Venezuela se encontraba en la fase 3 de emergencia humanitaria. Es decir, la mayoría de los venezolanos tienen un nivel elevado de malnutrición aguda y mortalidad masiva. Los niños son los más vulnerables y afectados por los niveles de extrema pobreza que azota el país. En Maracaibo, capital del estado Zulia, es normal ver a los niños buscando en las calles las sobras para poder alimentarse. Y es que, a pesar del riesgo que representa para su salud, el hambre y la supervivencia los lleva a comer de la basura. Y aunque las condiciones son extremas, las cifras han empeorado considerablemente, exacerbando la crisis en el país y con una pandemia que ha afectado el sistema internacional, la economía venezolana terminó quebrándose aún más y con un futuro desalentador. Que la proyección en Venezuela no sea una proyección favorable. Destruir un país se puede hacer en relativamente poco tiempo. Veinte años le ha tomado la revolución bolivariana, pero recuperar a ese país puede tomar varias décadas y va a ser una dinámica muy compleja, sobre todo porque esta es la hora que Venezuela no genera confianza y la economía parte de la confianza sencilla del ciudadano. Así es como los habitantes de Venezuela día a día se enfrentan al reto de sobrevivir en un país donde rigen la injusticia y la miseria. Dinámicas que lamentablemente han hecho de este país un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y es que desde el 2017, Estados Unidos ha sancionado a personas, empresas y entidades petroleras venezolanas asociadas con el régimen de Nicolás Maduro para evitar la fuga de ingresos financieros derivados de actividades ilícitas como la minería ilegal de oro. Por ahora, si te pareció interesante este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto.